Amigos que me acompañan en el canal, muy buenas tardes, pues continuamos el recorrido a través de los distintos municipios por los cuales el estado de Hidalgo está conformado. En esta ocasión, justo en la parte de atrás de mí, podemos encontrar la presidencia municipal de Nicolás Flores. Amigos, nosotros para llegar a este sitio, la verdad es que hemos transitado por un camino tremendamente sinuoso. Venimos desde el municipio de El Cardonal, venimos desde Ixmiquilpan, y la verdad es que pasar por la localidad de Santuario para llegar a este sitio, pues hay carretera, pero en algunos puntos, a raíz de los eslaves, incluso pasa a ser carretera de un solo carril y bastante, bastante peligroso. Amigos, vamos a girar cámara. En este momento nos encontramos seguramente en parte de la sierra corda hidalguense, municipio de Nicolás Flores, kiosco del primer cuadro. Por ahí, puedo observar el día sábado, en este sitio se realiza la tradicional plaza, donde seguramente los lugareños propios de este sitio acuden a realizar compras de sus alimentos o productos, que tal vez durante el transcurso de la semana puedan ser utilizados. Amigos, bienvenidos a Nicolás Flores. Vamos a visitar la iglesia por ahí, incluso pueden ustedes escuchar las campanas. Vamos a girar cámara y vamos a hacer un breve recorrido por este sitio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nicolás Flores. Acompáñenme. Amigos, ubicados justo en una banca del primer cuadro del municipio de Nicolás Flores, cabecera municipal, las banquitas de la tienda. Su amigo Torres, recorrido por la plaza principal, el tianguis del día sábado. Nicolás Flores, municipio hidalguense. No sé si ya la hora o falta tiempo, pero los únicos que tienen gente y eso porquita son las verduras y la comida. De ahí en fuera, la ropa. El día sábado en Nicolás Flores hay plaza. Y a la una de la tarde está relativamente movida. Amigos, ubicados justo en el kiosco de la plaza principal del municipio de Nicolás Flores, justo enfrente de nosotros tenemos la presidencia municipal. Vamos a girar cámara para que ustedes puedan observar las jardineras que se encuentran en este sitio. Podemos observar la Escuela Primaria General Benito Juárez, cabecera de Nicolás Flores. El día sábado en este sitio se encuentra una plaza en la cual los lugareños acuden a realizar sus compras. Las campanas de la iglesia siguen siendo tocadas por ahí. Pude escuchar que se acaba de terminar una celebración. Y esto es caminar en el kiosco para recorrer la plaza principal del municipio serrano de Nicolás Flores, hidalgo. Recuerden, nosotros venimos desde Ixmiquilpan, ya pasamos a visitar el día de hoy el cardonal. Ahora nos encontramos en este punto y vamos a continuar nuestro recorrido hacia el municipio de Simapán. Nicolás Flores, hidalgo. Municipio número 68, el cual estoy visitando de un total de 84. Vamos a continuar el recorrido. Continuando nuestro recorrido por el primer cuadro del municipio de Nicolás Flores, justo enfrente de nosotros tenemos la iglesia propia de este sitio. Amigos, les muestro a primer cuadro la presidencia, las jardineras que en este sitio podemos encontrar, el kiosco donde en este video ha iniciado el recorrido. Nuevamente volvemos a girar para mostrar el lado izquierdo del atrio. Nuevamente un buen pasto de color verde. Amigos, el día de hoy no me ha tocado bastante calor, pero considero que llegar a este sitio sí está relativamente retirado en cuestión de tiempo, en cuestión de distancia. Amigos, desde el cardonal hasta este punto son aproximadamente 30 kilómetros y en tiempo una hora y 15 minutos. Vamos al interior de la iglesia. Amigos, el día de hoy no me ha tocado bastante calor. Amigos, el día de hoy no me ha tocado bastante calor. Amigos, el día de hoy no me ha tocado mucho calor. La Cámara de la Cámara Centro Social y Deportivo del municipio de Nicolás Flores Hidalgo Amigos y es en este punto donde nos retiramos del municipio de Nicolás Flores Por ahí hemos estado cierto tiempo caminando por las calles Pasamos a recorrer instalaciones propias de la presidencia Fuimos a la cancha de fútbol rápido Ya por ahí pasamos a tomar un refresco en la iglesia Y pues nuevamente regresamos al kiosco El kiosco en donde en este sitio iniciamos el recorrido En donde normalmente yo inicio los recorridos Siempre y cuando en la plaza principal cuenten con su kiosco Amigos teniendo justo atrás de mí nuevamente las instalaciones De la presidencia municipal de Nicolás Flores Hidalgo Les doy las gracias por llegar al final de este video Amigos en este momento desde la Sierra Gorda Hidalguense Les envío un cordial saludo Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un siguiente video Muy buenas tardes a todos